tú te prepares porque quiero hacer un sinnúmero de oraciones si está atado por espíritu si está enfermo por alguna enfermedad que tú de conoce o que el médico no sabe cómo resolverla en este momento quiero orar por ti quiero bendecirte no sólo a ti sino todo aquello que está a tu lado en este momento yo quiero que en este instante escucha esto en este instante tú te prepares porque la mano de dios ahora interviene sana restaura en el nombre de jesús padre amado en este momento aquí estoy delante de ti delante de tu presencia y delante de esta persona que me está mirando mira padre su situación mira lo que está atravesando mira el proceso padre amado yo sé que difícil padre yo sé padre que esta vida no puede salir de esta situación porque no es su fe padre el problema sino padre que la situación es difícil se hace muy grande pero en este momento quiero que tú utilices tu fe escucha esto quiero que tú utilices tu fe quiero que tú en este momento le crea al dios todopoderoso que puede hacer ese milagro yo he visto tanto milagro yo he visto la mano de dios sanar los sordos persona con problema escúchame bien del corazón yo he visto persona quitar los tumores de cáncer de la cabeza yo he visto persona con cáncer en el seno y ser sanada he visto mujeres estéril con problema de esterilidad y como dio de baratar los quites y puedo ver aleluya como nacen como quedan embarazada preñada a las mujeres también he visto aleluya hombre con problemas en la columna y de enderezarla he visto tanto milagro por cuanto le creo a dios y hay mucho más mucho más milagro por eso mi fe instantánea para ponerle en este momento en tu oración para ponerle en tu petición porque sé que el dios todopoderoso está obrando sé que el dios todopoderoso está sanando mira cuando tú y yo le creemos a dios puertas se abren dice la palabra de dios procurar buscar el reino de dios y su justicia amén y todo será añadido todo lo del cielo será añadido en este momento y también dice la palabra de dios pedir todo lo que queráis y será hecho una de las cosas que puedo entender que dios dice pídanme pídanme y nosotros a veces nos limitamos en pedir cosas vanas cosas sin sentido cuando tenemos algo más preocupante que debemos de pedir un milagro una sanidad salud nuestro cuerpo y dios está esperando eso de ti así que en este momento presenta tus necesidades presenta tu petición es más sabe que vamos a hacer ahora mientras tú está viendo este vídeo en este momento yo quiero que tú comente en este vídeo tu petición tu necesidad comenta en este momento comenta en este momento vamos comenta padre ahora hoy declaro padre de que toda situación difícil toda enfermedad mientras esta vida está comentando ahora mismo viene milagro ahora mismo viene milagro se altiva la atmósfera de milagro viene sanidad en el nombre de jesús sanidad interior wow sanidad en tu mente tiene problemas de la mente ahora mismo queda sanado tiene cáncer ahora mismo el cáncer desaparece de tu cuerpo profetizo declaro establezco hago esta palabra una materia viva ahora mismo en el nombre de jesús puedo ver la mano de dios estableciéndose hoy puedo ver la mano de dios estableciéndose hoy en tu vida o gracias espíritu santo es que puedo ver una atmósfera de gloria puedo ver aleluya como nubes nubes y puedo ver ángeles operando puedo ver aleluya botiquín botiquín puedo ver botiquín aleluya blanco y rojo y puedo ver cómo están sacando una herramienta espirituales y están aleluya entrando su mano en tu cuerpo puedo ver eso en el espíritu puedo verlo en esta hora y puedo ver aleluya puedo ver un niño un niño puedo ver en el espíritu puedo ver un niño ser operado ser sanado por los ángeles de dios puedo ver esto aleluya y puedo ver aleluya una mujer con fuerte dolores de migraña que está siendo sanada en esta hora y puedo ver en el espíritu ahora mismo aleluya alguien que tiene problemas en su pierna y puedo ver a alguien con la columna de viada con un problema con una hernia donde no se puede operar porque está aleluya en los huesos de la columna pero en este momento dios se está sanando coloca tus manos si está escuchando esta palabra si está escuchando esta oración para ti puedo ver en el espíritu puedo ver en el espíritu aleluya una mujer con una situación difícil en su casa una mujer ahora mismo está siendo tocada sanada puedo ver aleluya gloria a dios que el esposo llegó casi golpeando la noche y puedo ver cómo el espíritu santo está tocando a su esposo y puedo ver que esta palabra se le transmite en su corazón y esta mujer aleluya ha querido tomar una mala decisión de irse pero el espíritu santo dice en este momento no te vaya hija no te vaya porque tengo una palabra para ti yo soy tu sanado yo soy tu redentor no es tiempo de correr por lo que ocurrió aleluya yo lo puedo sanar preséntamelo a mí que yo puedo restaurarlo todo mi arma te da alabanza padre amado en este momento puedo sentir un toque de dios en este momento puedo sentir que le compartiste esta palabra a esta mujer que está escuchando que le compartiste esta palabra a este hombre que está escuchando y este hombre está siendo tocado ahora puedo sentir en el espíritu de que dios está tocando tu casa tu familia tus hijos puedo sentirlo en el espíritu fuertemente puedo sentir que el amor de dios se mueve en tu casa puedo sentir que el amor de dios se pasea puedo ver un hombre que está pasando por una mala situación no tiene empleo pero este hombre en este momento aleluya que está escuchando esta palabra le digo de esta manera no te detenga hijo no te detenga solamente créeme y pídeme que yo te voy a proveer ese empleo que tanto está esperando yo puedo sentirlo en el espíritu alguien también aleluya que tiene una empresa y puedo ver que en esa empresa no le está yendo bien puedo ver un taller un taller de pintura donde se desaboya carro puedo ver esto en el espíritu puedo ver que su negocio está está como aleluya redodiado de mucha de mucho hoja de zinc algo así pero es como aleluya gloria a dios es como plateado el local está está como salpicado de pintura porque lo que se hace y puedo ver en este momento una lona transparente escúchame bien como una funda grande una lona una lona transparente que está aleluya gloria a dios desaboyando un vehículo un vehículo gloria a dios mi arma te da alabanza padre amado o gracias espíritu santo y puedo ver que la pintura que se le va a dar escucha esto puedo ver que la pintura que se le va a dar es una pintura azul pero es un azul ocuro y puedo ver que desde ese momento este hombre está pasando una situación difícil y puedo ver para que vea para que escuche esta palabra puedo ver mi arma te adora jesús de que tiene un hijo que está muy reverde y dice el espíritu santo yo voy a sanar a tu hijo yo lo voy a tocar y él tiene que escuchar esta palabra ponle esta palabra a tu hijo escúchame bien hijo esta palabra para ti tu padre trabaja muy duro pero tú has sido terco cabezú tú no obedeces los consejos de tu padre y dice el espíritu de dios que en este momento me está ministrando para decirte esta palabra sal de esos malos pasos y esos malos caminos porque te veo feo 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 te veo mal te veo mal a ti y yo quiero que tú salgas de esos malos pasos si no sales de esos malos pasos escucha lo que te voy a decir va a caer escúchame bien va a caer en aquellos que le llaman hierba va a caer en malos pasos te vas a volver una persona inútil no va a tener progreso te va a dedicar a la calle y solamente estará estará pidiendo plata a tu padre y tu padre se van a cansar de ti porque te van a considerar como un hijo apartado de carriado sin sentido por cuanto no ha obedecido a tu padre escucha esto lo que te digo padre gracias por ponerle esta palabra gracias madre por ponerle esta palabra a tu hijo porque sé que esta palabra te ha marcado obedécelo la biblia dice obedezcan a su padre y a su madre y tendrán larga vida aquí en la tierra cuando tú desobedece viene el problema viene el obstáculo viene la barrera obedece dice dios amén sigue orando gracias espíritu santo ve una abuelita una abuelita que en este momento no está bien de salud ella sufre de la presión y de diabetes y dice el espíritu santo abuelita dios te va a sanar abuelita te queremos dios te va a sanar dios te va a sanar yo quiero que si tú tienes el teléfono en mano en este momento yo quiero que tú toques la abuelita tócala gracias espíritu santo wow gracias espíritu santo porque abuelita es sanada gracias espíritu santo porque tú la toca tú la sana tú la restaura es en el nombre de jesús de nazaret toda gloria de cristo cree en esta palabra y dios sigue restaurando amén dios te bendiga familia quise hacer esta oración gracias espíritu santo por cada uno de ustedes le pido que compartan este vídeo con alguien útil para que pueda ser sanado en el nombre de jesús por esta palabra profética porque si que sé que dios libera sé que dios marca sé que dios restaura amén así que dios me le bendiga mucho a cada uno de ustedes y seguiremos día tras día trayendo un mensaje fresco alentador para cada uno de ustedes dios me le bendiga suscríbanse a este canal de bendición denle me gusta compartan y aquí estamos para bendecirle poderosamente amén